Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Qué es el TTIP? ¿En qué puede afectar a trabajadores y trabajadoras? José Carlos nos habla de esta cuestión, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el Día Internacional por la Igualdad Salarial, los 8 de Airbus y el Convenio de Banca. Además, esta semana salimos a la calle para preguntar cuál es el servicio que la gente considera indispensable en un hotel. ¡Empezamos! El pasado lunes 22 de febrero se celebraba el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Con motivo de este día, Comisiones Obreras volvió a poner de manifiesto que durante la crisis la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha acentuado. La central sindical destacó que romper con la segregación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo e incidir en la negociación colectiva para eliminar las discriminaciones en las empresas son su objetivo prioritario. La AEB continúa sin renunciar a algunas de sus pretensiones, como la eliminación de la antigüedad o la ampliación del límite de movilidad geográfica, pretensiones que dificultan seriamente la consecución de un acuerdo en la mesa del convenio colectivo de banca. ¿Es posible todavía un acuerdo? Comisiones Obreras cree que todavía es posible, pero que, aunque están trabajando a fondo, no hay mucho margen para el optimismo. El juzgado número uno de Getafe ha absuelto a los ocho sindicalistas de Airbus acusados de impedir la entrada de los trabajadores a la fábrica durante la pasada huelga general de 2010. La sentencia reconoce la presunción de inocencia y absuelve a los ocho acusados por falta de pruebas. Comisiones Obreras ha querido poner en valor el compromiso de los ocho encausados que han rechazado hasta tres acuerdos de la Fiscalía para que quedara claro que ellos no habían cometido ningún delito. Contigo Televisión se desplaza hasta el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, para preguntarle a los turistas qué consideran indispensable en un hotel. ¿La atención? ¿La limpieza? ¡Veremos! ¿Qué servicio te parece fundamental en un hotel? La atención, la recepción, en el lobby. Limpieza. Yo iba a decir que tengo un baño muy limpio. El baño, que funcione. Las habitaciones, que tengan buenas habitaciones. La higiene, la limpieza, eso lo primero, el cuarto de baño y la habitación, eso lo primero. Y luego la amabilidad. Aparte del precio, vale, yo qué sé, el desayuno. El desayuno y la cercanía, ¿no? Si la persona que lo tiene que limpiar, tiene que limpiar como 20 habitaciones en cuatro horas, ¿crees que estaría suficientemente limpia la habitación? Pues, sinceramente, no. No, no, no le da tiempo. Imposible. No, 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 no. Yo creo que las personas que trabajan en un hotel deberían tener, al menos, cobrar decentemente y tener unas condiciones que tengan más tiempo o lo que sea. La sostenibilidad, la gran palabra, la palabra que más se repite en todos los ámbitos en estos tiempos, está basada en una triple dimensión, económica, social y medioambiental. El movimiento sindical, la historia del movimiento sindical, está basada en la cláusula social, en la cláusula laboral, en defender los derechos de los trabajadores frente a criterios solamente económicos de mercado o criterios financieros. En el mundo se están imponiendo los tratados comerciales de libre comercio internacionales que están sobreponderando esos factores solamente financieros o económicos, obviando los factores sociales o la cláusula social. El Tratado de Inversiones Transatlánticos, el CTIP, que es el que tenemos ahora mismo de más actualidad, puesto que se está negociando ese tratado de comercio entre Estados Unidos y Europa, es un peligro. Los derechos laborales, las normas de la OIT, no se están respetando en el mundo. Estados Unidos no ha firmado ni a muchos de los convenios de la OIT fundamentales y de las normas de la OIT. Están intentando vendernos que, a través de la firma de ese tratado, se respetarán las normas. Creemos que esto es un truco. Ante ese truco proponemos un trato. El trato sería que Europa, Estados Unidos, al punto occidental, la economía respete las normas. Respeta las normas sociales, las normas de la OIT, incluso las normas económicas que también se demuestran que no están cumpliendo una fiscalidad justa y responsable. Las normas sobre la emigración, lo que está pasando ahora mismo en Europa, es inaceptable. Demuestren que quieren cumplir esas normas y luego hablaremos de tratados comerciales. Y hasta aquí hemos llegado. No te olvides de nosotros y entra en nuestro canal YouTube Servicios Comisiones Obreras.